Marco Verde es de plata, llenó de orgullo e hizo soñar a los mexicanos con el oro, quienes no se cansaron de apoyarlo antes, durante y después del combate. Sin embargo, no le alcanzó para vencer al peleador uzbeco, por lo que se quedó con la plata en la categoría de los 71 kilogramos en París 2024. El boxeador sinaloense llegó a París como un completo desconocido. Sin embargo, después de la pelea ante Tiago Musanga de Mozambique en octavos de final, las cosas cambiaron, ya que todo México posó los ojos sobre Marco. Posteriormente, logró asegurar por lo menos la medalla de bronce tras vencer al indio Depp Nishant, nuevamente por decisión, pero con una marcada diferencia de 4-1. Para la semifinal logró imponerse al boxeador británico, quien logró complicarle el boleto en más de una ocasión, pero el mexicano demostró de qué estaba hecho tras superar en dos de los tres jueces. El triunfo de Luzbeco fue por decisión unánime. Las tarjetas entregaron un 29-28 a su favor. ¡México! ¡México! ¡Cabra! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!